La linotipia es una máquina creada en 1886 que causó una revolución en los sistemas de impresión. Sin embargo, con la aparición de nuevas tecnologías, la demanda por esta técnica empezó a disminuir, tanto en Chile como en el resto del mundo. Estamos aquí en la linotipia La Chilena, uno de los últimos locales que atiende en Santiago y que realiza esta técnica. Aquí trabajan Pedro Stey y Mauricio Stey, dos hermanos que se han encargado durante 33 años de esta linotipia. Conversamos con Pedro, quien es dueño del local y uno de los últimos que maneja la técnica de la linotipia, y nos contó sobre la historia de su negocio. En primer lugar, ¿me podría contar cómo llegaron usted y su hermano a trabajar en esto? Acá vine a ayudarle a mi padre, y con el tiempo mi papá se enfermó, falleció y me quedé yo trabajando aquí. Yo estaba estudiando mecánica industrial, estaba estudiando en la CAP. Y al final esta cuestión me gustó y nos quedamos. Mi hermano también estaba conmigo, nos quedamos juntos. Y eso ya hace 33 años. Aquí es que estamos dándole a esta cuestión. Bueno, la linotipia tuvo una época en que era muy demandada, pero ¿en qué momento empezó usted a notar que empezó a entrar en decadencia? Esto ya ha sido como unos 10 años atrás. Aunque mira, cuando yo empecé a trabajar acá, me decían, no, esta cuestión se termina, esta cuestión se termina, se termina, se termina, se termina. Hasta ahora estamos, como digo, 32 años ya aquí, y todavía estamos trabajando. Incluso todo el mundo dice, no, si esta cuestión no, ahora me da risa porque hay gente que dice ahora, no, esta cuestión no se va a terminar nunca. Y al final yo creo que esto se va a terminar cuando cerremos nosotros, cuando ya nosotros se cierra aquí y se muere la linotipia. Porque en realidad somos pocos, ya no, somos muy pocos en realidad. ¿Cuál es el futuro que usted le ve a la linotipia? Lo que pasa es que, así como hace 30 años atrás me decían que esta cuestión se terminaba en muy poco tiempo, no sé, pues ahora, no sé, pienso, ojalá que se termine cuando, después que yo, pues. ¿Ah? Que se acaba después que yo. Ojalá que tengamos mucho tiempo más, pues. Yo, la verdad que yo vivo esto y por mí ojalá hasta que, como te digo, hasta que yo me tenga que ir, ¿no? Dan, al final no sé qué hacer con esto. Yo creo que si me tengo que ir de aquí, voy a tener que cerrar el candado e irme y dejar todo aquí, ¿no? Pues no, me va a salir más caro deshacerme de ello que dejarlo. ¿Pero no le gustaría, por ejemplo, verla en un museo? O sea, claro que sí, pero no, no, la gente no se interesa por esto. Es que son muy grandes, ¿cachai? O sea, yo está bien, yo incluso yo pensaba guardar una, me gustaría pescar una, guardarla, llevarla a la casa, saltarla ahí, ponerla ahí, ponerla en una, no sé, una cajita de madera grande, ponerla ahí. Pero esta cuestión, yo te digo, estas máquinas, no, 100 años más van a ser una, una sensación, pues 100 años más, pero, mírame a mí, pues 100 años más no voy a estar. Pero los cabros míos, tú crees que van a estar preocupados de la maquinita, que no, esa, entonces, ahora, por mí, ojalá que alguien me viene, de repente, si ya tengo como tres máquinas que no estoy ocupando. Pero bueno, así es la cosa. ¿Por qué ustedes siguen trabajando en esto? Bueno, la verdad que yo, lo por mí, lo que pasa es que ya tengo sus buenos años, no sé hacer otra cosa, no sé hacer otra cosa, en realidad, y como yo estoy medio viejito, me va a costar mucho meterme en la onda de la computación, en la gráfica allá más moderna, porque ya no, es medio complicado para mí, no sé cómo será en realidad, pero yo lo encuentro medio complicado. Pero mal que mal esto, a nosotros, no es tan rentable como era antes, pero por lo menos, hasta ahora, nos da para vivir, tranquilamente, sin mucho sobresalto. Bueno, muchas gracias, don Pedro, por su tiempo y por contarnos sobre esta técnica tan interesante. Bueno, gracias a ustedes por venir, y bueno, ahí están, estoy dispuesto, cualquier cosa, ustedes vengan nomás. Muchas gracias. Y esta fue una nueva entrevista aquí, por Señal UC, desde Linotipia La Chilena.